Hola familia, vengo a buscar unas calabacitas y unas celotitas para hacerles la receta de hoy. Lo demás ya lo compré, pero esto aquí lo tengo a la mano, rápido vengo y lo corto para hacerles la receta de hoy. Miren, aquí me encontré una calabaza, miren, aquí me encontré una ya sazona, es de las larguitas. Aquí de todo se nos da, de las de bolita y estas son de las larguitas. Miren, esta ya está sazona y esta ya después nos la hacemos en dulce. Ahorita voy a meterme más para adentro a buscar unas tigernitas que ocupo. Ya nomás me voy a cortar dos celotitos para completar el guiso. Bueno, ya que tengo todo listo, vámonos a hacer el guiso familia. Bueno, miren, pues ya tengo aquí las cosas listas para hacerles el guiso que les había dicho. Ya tengo las calabacitas aquí que fui a cortar. Solo estas me encontré, los dos celotitos y pues en la mañana fui a comprar carnita de puerco para hacerles la receta. Para ver qué bueno nos va a quedar. Bueno, ya voy a poner a cocer la carne aquí en esta cazuela. Le voy a poner sal. Y le voy a poner agua para que se vaya cociendo. Bueno, voy a esperar a que se consuma la agüita que le puse para que empiece a dorar la carne. Mientras me voy a picar las calabacitas que corté. Bueno, voy a empezar a picar la calabaza. Estas no las voy a hacer tan chiquitas porque luego se me deshacen ahí con la carne. Aquí lo voy a poner en esta cazuelita. Lo que voy a, las calabacitas que voy a ir picando. Bueno, ya la carnita ya está consumiéndose, ya está enloquecedora bien. Voy a picar la cebolla escritita así como si fuera para taquitos y el ajito también. Nomás que esto lo voy a separar para picar lo demás. También el ajo lo voy a picar escritito. Miren, no soltó tanta grasita. Así que le voy a poner poquito aceite para que nos quede bien doradita. Aquí también le vamos a poner la cebolla que ya piqué, el ajito. Y también le piqué dos chiles perones o manzano, pues como ustedes lo conozcan. Para que nos dé un sabor bien bueno, bien rico. Bueno, en lo que está dorando aquí lo que le piqué, que fue la cebollita con el ajito y el chile perón, voy a pelar el elote para ponérselo también. El elote lo voy a pelar y lo voy a rebanar para ponérselo ahí. Así le quitamos bien su pelito para que no nos quede tan cabelludo acá en la carnita. Ya lo voy a rebanar, miren, para ponérselo a la carnita. Y nos salga bien bueno, bien rico, eh. Ya se lo voy a poner aquí y enseguida le pongo las calabazas. Y verán qué rico nos va a salir este guisito. Y en lo que esto agarra buen saborcito aquí con el elote y las calabacitas, yo voy a picar el jitomate. Ahí va a estar bien bueno esto. También aquí le voy a agregar estos cominos, miren, son poquitos, pero se los voy a poner aquí para que vayan agarrando un buen sabor. El jitomate lo voy a partir también y nada más le quito este pedacito, miren. Este lo voy a picar como si fuera salsa bandera, salsa mexicana. Así en cuadritos chiquitos. Bueno, ya también le voy a poner por último el jitomate y le voy a poner poquita sal porque ya ven que a la verdura no le he puesto sal. Así, le damos movidita. Ya nomás le voy a poner el cilantro y aquí lo vamos a dejar, familia, para que esté todo bien cocinado, bien rico. Miren, familia, ya está el guisito. Está bien rico, bien sabroso, ya nada más nos falta probar. Pero si como se ve, vas a ver, híjole, hasta los dedos me voy a chupar. Bueno, miren, ya está la comidita. Chino, ¿me quitas la comida, por favor? Es que se me recocen mucho las calabazas y no me gustan tan recocidas. Mientras yo me voy a hacer unas tortillas para que comas, chino. Bueno, en el nombre sea de Dios, que estas tortillitas no salgan bien buenas con la comidita. Voy a empezar a hacerte las chino. Las tortillitas. Miren, familia, me han preguntado que por qué siempre tapo la masa. A mí me gusta taparla porque, pues, donde quiera hay, pues, una que otra mosca y luego se me, se me le paran. Aparte también, pues, porque se reseca la masa de tenerla aquí en lo que hago en la comida. Por eso la tapo. Para las que, las personas que me preguntan, pues, ya saben por qué. Es para eso. Muchas personas me preguntan que por qué cuando hacen ellas sus tortillas no se les inflan. Todo tiene su que ver. Depende, este, cuando uno pone el listamal, pues, si lo lavan. A mí me gusta lavarlo, darle su enjuagada para poderlo poner. Este, y bien enjuagadito cuando lo va a llevar uno al molino. También la cal. Este, depende qué tan fuerte esté la cal. Y las pasadas que le da uno en el molino. Y también tiene mucho que ver, familia. Aquí el, cuando le hace uno así con la mano del metate, eso como que la, le da más, más correa. Porque yo me he fijado que cuando las hacía también así sin metate, que el chino todavía no me acomodaba la tabla. Este, las hacía así nada más de bolita. Y se me inflaban menos y se ven las tortillas también más diferentes. Con esto como que agarra más suavidad la tortilla, más lisita se ve. Por eso tiene mucho su que ver, eh. Más adelante, si quieren, yo se los puedo ir explicando cómo se pone el listamal, cuánto se le pone de cal. Cal, y este, y todo. Bueno, ya vamos a comer. A ver qué tal me quedó. Tú me vas a dar el, el visto bueno, eh, chino. Sí. Bueno, pues todo te queda bien sabroso, pues. Bueno, pues como siempre. Bien, bueno te quedaron, mi güerita. Bien sabrosos. Bueno, familia. Pues este es un guisito bien sencillo de aquí del rancho. Y bien fácil de preparar. Espero y les haya gustado. Y recuerden familia, así se vive en el rancho.